Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver si todos los actuadores por vacío trabajan a la misma presión. Ya sea el actuador del turbo o el actuador de la EGR no trabajan todos a la misma presión. Si vais a cambiarlo hay que poner un actuador del turbo que trabaje a esa presión que tenía el actuador que se ha estropeado. A ver, os tenemos una membrana y lleva un muelle. Ese muelle viene tarado por el fabricante a determinada presión. Mientras no se venza esa presión no se va a abrir ese muelle. Ya digo que hay algunos que vienen tarados por ejemplo entre 0.5 y 1.5 empiezan a abrir cuando vencen esa presión de 0.5 bares y el máximo es 1.5. A un vehículo por ejemplo que crea ese vacío nada más no le podéis poner un actuador del turbo por ejemplo que abra entre 2 entre 2 y por ejemplo y el máximo sería entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque no lo va a abrir. Con la presión que le va a llegar de la bomba de vacío va a ser incapaz ni siquiera de mover ese muelle. Entonces ese turbo pues no va a funcionar vale. Hay que ponerle siempre un actuador con las mismas características que el que viene original vale. Bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.